Este comité, los avances por consiguiente, pues, yo creo que no es necesario repetir todo ese tipo de cosas. Y segundo es que, de ir al comité de justicia tradicional de manera muy respetuosa. Esas convocatorias de dar con un buen tiempo de anticipación. A nosotros nos llevamos a la convocatoria el día lunes, en la tarde. No es fácil, no es fácil reconectar la información. De hecho, ustedes aquí tienen un problema en la gobernación, que ustedes ya tienen diferenciado. Nosotros tenemos un enfoque diferencial, pero no es fácil decir al secretario, por favor, entreguenos de un día para otra información. Además, esta información que se está presentando hoy, es la que se presenta a la UCI. Y que tenemos nosotros que enviarla hasta marzo, próximo año. Por eso nos dan un tiempo, los diferenciales, para reproducir toda la información. Porque hay muchos proyectos que están en ejecución y que están terminando a fines de semana. Entonces, por consiguiente, nosotros vamos a hacer simplemente como algo de un momento muy superficial. Y es de los proyectos que nosotros hemos imputado desde el municipio de Puerto Jacinto. Entonces, por derechos, abonamos este derecho a la salud. Y acá lo programamos, salud sexual, reproductiva, salud mental, enfermedades crónicas. Salud oral, salud mental, todo, el componente de salud. Y las personas atendidas son exclusivamente población víctima de desplazamiento gozado. Nosotros las tenemos ya prácticamente desagregadas. Todo lo que aparece ahí es víctima de desplazamiento gozado. Ahí están los costos que entraron en este derecho a la salud. A pesar de que es un derecho, pues, que está desgastado y cosas así. Que es un derecho, pues, que independientemente, independientemente de si es víctima o no, tiene que tenerse recarabitado. Eso es lo que pasa. Derecho, derechos humanos viviendo en la alimentación. El tema de derechos humanos es un tema muy complicado en el tema corporativista. Hay mucho, a causa del conflicto armado que presentan muchas vulneraciones a los derechos humanos y violaciones al D.I.H. Se ha tratado de trabajar en algunos componentes del tema de capacitaciones a través de la Secretaría del Gobierno y a través de la Chaca de Justicia, que aparece en el reempresador. Pero también hemos pedido al Ministerio, también hemos pedido al Ministerio del Interior que nos ayude en la inclusión de proyectos para el tema de derechos humanos. Nosotros presentamos dos proyectos, uno en participación y democracia, y otro en el tema de educación en el riesgo de vida social. Desafortunadamente, el Ministerio nos dice que nos apoyaron, pero hasta hoy, hasta hoy no lo tenemos. Y aquí quiero retomarnos a la palabra del alcalde de Justicia, en el sentido de la articulación que hay nacido en territorio. O sea, cuando viene ahí y aquí se socializan ese tipo de cosas, a través de funcionarios que vienen de Bogotá y dicen vamos a trabajar con eso, pero a la costa no se está trabajando. El tema de derechos humanos también es importante la articulación, de la gobernación para ese tema. Tampoco es muy pistola. La articulación como activa es el fundamento de derechos humanos. Vivienda. El tema de vivienda estamos trabajando en un proyecto que ya está formulado para mejoramiento, porque al momento no se cuenta con un 12, por eso no se ha podido presentar la convocatoria. Este proyecto de mejoramiento de vivienda es concertado con la población víctima. Son para 200 personas, ya tenemos una caracterización, yo creo que la próxima semana se inicia la fase de recolección de la información, de manera individual, a la cada uno de los aportes y a los ministerios, que este proyecto es el que nosotros vamos a presentar, inclusive a la convocatoria de cárcel, a la unidad de vivienda. Porque en la anterior convocatoria no lo pudimos hacer porque no teníamos como haber podido escuchar una marea de estudiaría, no habría 200 personas. El tema de la alimentación, hay un proyecto que se está trabajando con el DPS, que es para comunidades indígenas. Y este es un tema del componente de prevención también, la asistencia alimentaria para las comunidades indígenas, son 420 familias beneficiadas con este proyecto, en la cual el COE, la alcaldía de Puerto Asil, está asumiendo 200 millones de pesos, 256 que lo asume el DPS y 10 millones de pesos. Esto es lo que es muy importante para la población indígena, se está pensando en ampliarlo por el próximo año, porque hay instituciones de otras comunidades que están diciendo que, por favor, los incluyan en ese tema. Ahí también aparece el tema del restaurante escolar con recursos propios de la alcaldía, que son 106 millones que están venciendo a 1.410 niños víctimas de desplazamiento bolsado. En educación, asistencia y acceso monetario de retorno. La educación está trabajando en un proyecto en la vereda Peñella, en Quintanubio, la vereda Peñella fue desplazada, la comunidad de la alcaldía fue desplazada en el 2013, estuvimos haciendo un trabajo muy articulado con la unidad de víctimas, ellos hicieron todos los esfuerzos para el tema de desplazamiento humanitaria, y hoy está trabajando con el tema de las aulas, de una aula escolar, que es una petición que también es hecha por las partes de la comunidad. Y en la vereda Peñella, que también es otra zona, también es propuesta al desplazamiento bolsado. transporte escolar, hay 1.200 niños beneficiados por el tema de transporte escolar, está apoyando internados por ese valor, no tenemos, pues, los internados realmente, hay mucha, hay personas que no son víctimas, hay otras que van a diferenciar, pero lo tenemos a nivel de eximado. Tema de arrancamiento, alimentación, habitabilidad, tenemos un contrato suscrito, directamente a la alcaldía, se me quedó ayer en el que vinieron, en el que vinieron, ah, perdón, la asistencia humanitaria de Kiriaket, hiciste convención con la unidad de víctimas a través del auto del 82 del 2010, suponiendo que hasta hoy tenemos que iniciar a 106 personas, por eso que ha sido muy benéfico para la asistencia, pero quiero, quiero recargarles, recordarles, a la población víctima, y por el Comité de Iniciativa Nacional, que los tienen preocupados, es que solamente va a salir el inciente, cuando los recursos, nosotros, por ejemplo, tenemos 90 millones, por eso que ya nos olvidamos de imputados, nosotros ya nos olvidamos de imputados, pues ya nos dieron que hasta el inciente de diciembre que no va a dar, eso nos dieron la comunicación, solamente también podemos decir, acuerda que nosotros, yo les he dicho que solamente a por este año, no, pero va a salir el inciente más solamente en el tema, y yo creo que a todos los finales llegó la comunicación, para que solamente hasta el inciente podamos hacer las solicitudes, no más, o sea, por este año. Perdón, es decir, y nosotros ya habíamos planteado a la persona instalada, a nivel nacional, y él nos comentó de que estaban en proyectos de largo, porque no era justo de que el proyecto haya empezado a necesitarse a partir de octubre, no existe octubre, es más, hay algunos beneficios que ya han hecho una solicitud, entonces, y porque les van a dar recursos, nosotros habíamos planteado que esos recursos se les van a hacer el próximo año, hasta el momento yo no conozco la comunicación, que les ha llegado. si ya no se enviaron, pero miren, si más allá de eso, es cuando nosotros hicimos la sección por parte de los municipios, nos llevamos en el estudio del auto de 83, y en el auto nunca dice que eso va sujeto a un tiempo determinado, el gobierno dice, miren, a los extrocentes se les deben solicitar el recurso para satisfacer las necesidades que tengan, no decía que un tiempo determinado, o sea, que ustedes también nos salen perdiendo a los municipios, en el caso nuestro que tenemos una gran cantidad de personas. Hoy, según el registro nacional de información, tenemos 35 mil víctimas de desplazamiento abusado, una cosa seriamente exagerada que nos está convirtiendo en el proceso que tenemos más del 60% de la población de fortaleza como víctima de desplazamiento abusado, y eso, ningún municipio va a manejar la presencia de la humanidad. Tenemos también un proyecto de atención humanitaria de la humanidad que es por parte de la dependencia que lo estamos en ejecutando por 18 millones, ya vamos a prevenciar a 250 personas, que es lo que nosotros bajamos con los recursos cuando a las personas no se les da a través del convenio de la H&M, nosotros les damos a través de la alcaldía que es uno de los requisitos que nos hizo la comunidad de víctimas que tenía que haber un contrato suscrito para el tema de la atención humanitaria de la humanidad. Y tenemos también los retornos, el derecho al retorno, estamos trabajando en dos, en dos, uno, el retorno de la verdad, con Tera y la Pilla, que los retornamos en el 20 de agosto, es un ejercicio bastante importante donde hubo toda la participación de las instituciones, donde la universidad de las víctimas tuvo un papel determinante de la gobernación, la de la mayoría del pueblo, todos los que estuvimos trabajando en ese proceso, donde logramos retornar a 80 familias de la vereda de la frontera de la Pilla. Hoy tenemos el plan formulado, el plan de reformo formulado, está en su etapa de ejecución, el próximo año esperamos que podamos seguir articulando ese proceso y que desde la gobernación de los estados de la institución nacional, pues, se le ocurren a ese periodo que es muy gorizo. Y segundo, en el tema de la reubicación del barrio de la Raza de San Pilla, Rosa de Puerto Asís, que es un trabajo que lo inició a Flur, con el acompañamiento, obviamente, de la alcaldía. Ellos iniciaron una parte como descoordenada, pero que ya hoy está siendo focalizado a través del comité transicional y ya es un hecho. Las inversiones que están haciendo en este barrio por parte de la alcaldía, por parte del señor alcalde, que ha tenido una visión de desarrollo sobre ese sector va a ser una ejercición muy interesante, va a ser un piloto que va a poder mostrar al departamento las bondades que tienen de aplicar de aplicación y protocolos de reubicación para ese barrio. Ya hicimos el proceso de caracterización, hay un compromiso institucional tanto de la alcaldía como de las otras entidades para sacar avance este proyecto. Y mire, a través de un ejercicio de eso, es muy fácil nosotros poder sacar la información para los importantes a la Corte y al Ministerio, porque es una información que está allí y que todo el mundo puede estar trabajando. Entonces, en eso están mostrando son 220 familias las que son localizadas y esperamos que próximamente también pueda seguir trabajando en ese, pero, adicionalmente, se está solicitando que se trabaje con otros dos barrios que también son de antígena vulnerabilidad porque existen muchas personas desplazadas. Entonces, yo quisiera también para terminar y sugerir una mayor nación, nación, territorio. Yo pensé que hoy la gobernación nos iba a mostrar eso es el consolidado de los planes de acción territorial, que eso es nuestro aporte que estamos haciendo en el departamento, pero este es el aporte que está haciendo la nación a esos proyectos, porque nosotros todos los planes de acción prácticamente tenemos los mismos componentes y todos están prácticamente en igualdad de condiciones financiados con recursos de regalía y ustedes saben que no es fácil trabajar en el tema de regalía. Entonces, si tenemos nuestro plan de acción con unos pequeños recursos, pero unos pequeños recursos se pueden convertir en muy grandes si existe una articulación institucional. Entonces, se llamaron para que el orden nacional también se nos distribuya todos los procesos para poder lograr esos recursos con dos o tres proyectos de envergadura que podamos estar nosotros a nivel departamental, con eso nosotros podemos atender al víctima. Y el hecho no solamente como se ha hecho aquí, no solamente la atención a víctimas con la ayuda humanitaria, como se dice que hay muchos derechos que de pronto muchas de las víctimas no los conocen o los han recibido pero que no se sienten a gusto con ellos. Cuando uno le habla del tema educativo, cuando uno le habla del tema educativo, pero mire, si usted tiene garantizado su derecho de paciencia no me interesa, a mí me interesa que me interesen. y hoy ellos han llamado a la comunidad de víctimas para que trabajen desde el componente de información para el tema de indemnización. Hay una desinformación tremendamente grande en el tema de indemnización y esto le está aprovechando las personas que no conocen el tema para sacarles plata a las víctimas bajo el argumento de que con una acción que ellos emprendan van a sacarles mucha más plata de la que está diciendo la ley. Hay un desconocimiento en el tema y en el pueblo que ustedes provocan. Quiero veras. No se puede evitar que en los lados un texto que ha hecho al mar. Hay una pregunta que estamos creciendo por el pueblo de los tres partes de México, por el padre de los hombres, por el colegio, por el colegio, por el agua de petróleo. Yo creo que mucha gente está ligada a los otros hombres que no consiguen chambas y somos víctimas. Y tranquilamente los días de víctimas son menos. Así no va a dar la paz que dice en el gobierno. Entonces tenemos que nosotros tener que los líderes que son víctimas. Que los líderes están ahí que nos ayudan a ver cómo logramos ahí concapando a la gente que muere y que llega a esa empleada de otras partes de su país a buscar allá y se meten allá. Y ahí ha pasado que los líderes son terribles y es importantísimo. La gente la aprecia que la chile demora mucho para la mujer me analiza. Es un proceso que yo no voy a dejar un niño. Y me canté aquí porque me colocan ahí en el mercado de los grandes todos los meses. Porque está todo aquí en su parte de la gente de mí. Y yo tenía que pedir para devolverlo y también no va a volcar por el mercado. porque eso es lo que es lo que pueden hacer porque yo las personas son dispostas. En el día de hoy ya está colocando y por favor si nada no lo fregamos actualmente durante los cuatro cinco seis meses para no seguir colocando nada. En el último año más de tres mil cinco cinco tres mil dos tres. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No. de los orgullos en el cáncer lo único que se realiza por el mundo. Ahora de vos que se le va dando en la directa pero también yo no me lo decíste como entre ustedes en una que me lo indica con una acasa y la repara que con la aquí está quedando No puede ser. Entonces, tenemos que tener una consecuencia próxima, que tener una realidad para no poder entrar estos problemas con la gente. Pero si le están más de unos problemas en el resto, de cada vez que somos nosotros, tenemos que ir a hacer. Por los cambios de vida física, servicios públicos, al momento de abrir la casa, la adolescencia ya tiene que comprar ventas respectivamente, y luego una mujer por esposo, es que entra a buscar otra parte de esta casa, que es tanto lo que es la adolescencia. ¿Puede ser mi tema? ¿Puede ser mi tema? Primero de todo, pues, yo creo que aquí en el Comité Euclidia Nacional es un tema de la política pública. De pronto, pues, me preocupa con la situación de que se ha ido aumentando cada vez más el problema con las víctimas y con la declaración de otras políticas más. de pronto, para el seguimiento, la situación de la industria de la industria que no va a estar en otros tipos, no nos competen para la población como líder. Nosotros lo que hacemos es recalzar, más que todo, en la exilidad de los derechos. Pero desafortunadamente, quiero decir que el mismo gobierno, desde el nivel nacional, departamental y municipal, que nos ha salido de las máximas bases de prevención, y protección y atención a la población pobre y marginal, y que optan ellos a ver si en el momento puede recibir algo los medios de pasándose por el pasado para poder recibir algo. Lo único que también hay muchas situaciones que hay gente que, pues, solamente espera de la que le dé. Pero no podemos, tampoco, generalizar a todas las víctimas. Porque, muy bien, es cierto que el problema de Colombia es bastante grande, bastante inmensa. Y nosotros, de pronto, los líderes, o la población víctima, no es porque queremos ser víctimas, sino porque nos soportes, afortunadamente. Entonces, yo creo que en eso tenemos que tener claro. Y quienes pueden hacer seguimiento, pues, ya desde el nivel nacional, las entidades, pues, la policía, y me encantaría de empezar como a hacer ese trabajo de seguimiento. Y a nosotros, como líderes, nos queda muy difícil, muy difícil, hacer seguimiento de nosotros mismos, y también el que último nos vamos a meter en un terrible problema, y después vamos a terminar, cuando algo nos mide el perrito. Gracias. Gracias. Nuevamente, vamos a, a ver los avances que hemos tenido, en este año, y la pregunta que vamos a tener, para el año, de un caso de los municipios. En el mes de junio, hicimos alguna exposición, a lo que nosotros ya nos ha dado, pero no. Yo, yo les considero que, en mi caso de salud, educación, también en todo esto, que está más fluido, que nosotros, nos, en los municipios, manejamos esta receta, simplemente que nosotros, en cualquier, actividad que hagamos, cualquier obra que hagamos, dignamente, es mirar los indicadores, porque de una u otra manera, las nuestras las vamos a cumplir, desde lo que nosotros tenemos en este espacio. y revisando esto yo pienso que vamos a volver a repetir lo que hicimos en el ejercicio del mes de junio con el credito de algunas cosas más que hayamos avanzado en los seis meses más lo otro va a ser un libro yo pienso que tal vez el punto tal vez los cansemos en volver a repetir los y tenemos claridad los otros y yo creo que todos ya tenemos claridad de los siguientes si nosotros estamos en el sitio tenemos la caracterización de los desplazados yo pienso que a partir de aquí es donde tenemos que comenzar a enfocar estas actividades para poder dar cumplimiento a lo que tiene que ser el espacio en ese sentido yo pienso haciendo la política para pensar y nos tocaría a nosotros como darle un poco diferencial para con nosotros ver y si se realmente es que es lo que vamos a hacer por las picas de lo contrario vamos a seguir en los mil y en los mismos y créanme que inclusive vamos a sobrepasarnos las metas que nosotros nos propusimos un ejemplo nosotros los alcaldes del baile logramos un proyecto de matificación del caso para los cuatro municipios con ese proyecto como lo tenemos a cabo de la parte urbana y la parte rural vamos a poner el 65% de las víctimas que van a favorecer y el departamento también va a cumplir porque también invirtió con ese proyecto y entonces digamos que existe para alcanzar y así nosotros vamos a a vivir un ejemplo un ejemplo yo como voy a cumplir este año una vida deportiva que nos hace hasta mil millones de pesos ¿cómo no van a necesitar hallar los jóvenes los niños los adultos víctimas del desplazamiento allá en esa vida deportiva? estamos cumpliendo también por eso y así de la misma manera podemos de pronto tener algunos proyectos más puntuales el caso de la vivienda el caso de la vivienda para la corrección víctima de tratamiento de la parte urbana nosotros presentamos un proyecto de 39 personas en nuestro hogar nos dice de 41 nos dice unas 15 familias allí más o menos somos un poco más puntuales yo veo en todos los campos dentro de los indicadores que están los habitantes de la población víctima como podemos pasarlo nomás para que lo realicen yo no me voy a detener a leerlo vamos a repetir lo mismo yo diría lo siguiente mire aquí tenemos un proyecto nosotros que sí está enfocado con una fundación que es por progreso con esta fundación que el patrimonio de los recursos no son otros recursos y los otros recursos vienen de los en nacional bancos que es donde viene la plata aquí es donde nosotros tenemos que ver si estamos dando cumplimiento o no estamos dando cumplimiento al proyecto que implica en la serie para la población de los patrimonios hay tres más capacitaciones que ayudan a estas personas con el montaje que es un proyecto productivo en este proyecto nos comprometimos a financiar el municipio y el departamento esta semana fue que nos venía con la financiación para entregar en la cara a cada alcanzado 169 mil pesos yo les pregunto ¿por qué va a hacer una persona con 169 mil pesos que me pregunto que hay que comprar una nevera una vicina y se da mucho frío ya les dieron la capacitación que es la plata que es la de bancos el único aquí es el cuerpo que nos va a hacer en el municipio de entregar lo que le corresponde a la condición del departamento y lo que le corresponde a mí pues realmente el servicio va a quedar tan loca cada vez se va a quedar en el interior de entierro y va a pasar la vigencia y ¿qué va a pasar? que me pasaron el servicio o sea la vigencia anterior ¿qué pasa con la plata? ¿va a quedar reservado o no va a quedar reservado? entonces yo pienso que ahí es donde tenemos que poner el cuidado y sería bueno que aprovechando el evento de hoy revise el departamento si tiene o no tiene la condimentación porque yo para que le doy 12 millones o 3 millones de condimentación si no van a apostar a que el departamento más bien yo le digo a la asociación le digo bueno malvisto lejó plata acá hagamos algo directo con ellos un servicio productivo de gallina de júbido o cualquier persona que va a ser más puntual si le va a decir para que se compre una disciplina yo a mí el 719 el especialista le van a dar una dañina a casa porque no van a comprometar la que ellos tienen entonces yo le diría que el doctor nos diga el departamento hoy si va a poner la plata no va a poner la plata para yo poner el plato ¿sabes? mira la vez que nosotros vamos a hacer vamos a ir con ellos es que además estamos calizadas en una persona que está diciendo cámara de comercio una persona que va a recibir un mínimo de recursos que va a arrancar con un proyecto más le cuesta legalizar con su cama de comercio con sus amigos de comercio para poder arrancar el proyecto porque a veces se va a regalar que ellos le van a buscar a hacer los propios entonces nosotros tenemos que evitarlo y a la persona de la cámara a nivel general de todas las organizaciones de los 79 porque individualmente los recursos no nos enviar en el facultad los recursos que nosotros les vamos a dar entonces en ese sentido tenemos tenemos que realizar en ese sentido de tener ese enfoque internacional a la física y tener cuenta que no tendremos una caracterización sino que aquí hay que ponernos de acuerdo y hay que articular aquí tenemos un acuerdo de la unidad de los departamentos y de todos los universitarios como responsables y cómo enfocamos los proyectos que deberán que revivan la población como yo les decía la vez pasada en junio a todos los proyectos si tenemos recursos pero de cabo la voluntad política tenemos recursos a Oscar quien formula se comprometieron a hacer una mesa con la víctima y no por la alcaldía y no por la alcaldía que es la responsabilidad porque mañana a nosotros los alcaldes nos toca responder de los impuestos que estamos haciendo que nosotros no tenemos respaldo de la gobernación o de la unidad o quien corresponda pues vamos a seguir patinando y vamos a seguir dando los mismos cosas no estamos hablando de que no se lo hagan en el mes de junio y va a parar de ir entonces más y vamos a seguir hablando de un mismo entonces preocupamos algo pero que esa propuesta sea real si no se puede para todo el departamento apoyar todos los proyectos que no se tienen una caracterización y la población en el día por lo regular viene del campo viene de la parte rural bueno cómo nos enfocamos a una economía de su existencia porque bien o mal la seguridad militar no la pueden tener las ayudas que la está haciendo algo están existiendo pero lo ideal es que como algo como si se va a hacer en la economía de su existencia no es que hay que ser que pasa si no se puede un proyecto productivo para hacerlo para los asegurados de todo el departamento costumario Dios propongo que lo hagamos en la parte de su instituto nosotros tenemos una asociación en el en el valle que lo podemos trabajar con las las instituciones que haya donde nosotros vamos a ajustar las instituciones de organización también claro cuánto nos aporta el departamento también para este proyecto productivo y cuánto nos ayuda también a unidad de víctima si no los tiene ayúdenos a conseguir con el nivel de material ¿sí? entonces yo pienso que aquí vamos a lograr un propósito general de sacar adelante a la población víctima de lo contrario no yo tengo ahí más de más de 20 millones de pesos resultados para este año donde se favoreció la población víctima y que allí van a estar representados salud de educación de elementos básicos deportes todo eso porque la provincia se va a estar pero metamos ya en materia ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer directamente? yo hablaba con la unidad de víctima para haber enseñado que dentro de la de una víctima del cinturón nosotros generamos un pago donde nosotros pagamos un nivel para que puedan estar conectados digamos más de 740 millones de pesos en reparación lo que anteriormente esa plata no la estaban recibiendo ya que si están los granos programas pero en algunas partes disculpa no es muy bueno porque iban 700 o más millones de pesos porque van a entregar la economía de la nación por también para la existencia de esa población entonces yo no quiero alargarme mucho porque de verdad hemos hablado hemos discutido yo propongo a la española que plantemos unos tres o cuatro proyectos para las víctimas que lo que seamos claros y que lo podamos sacar el próximo si no quieres hablar de para la manifestación yo le diría que hubiera estar aquí en todo de cancitos de cancados no no este comité repitiendo lo que hicimos en el mes. Muchas gracias. Por respecto a los subcomiténs creados en el municipio de Lutonio, que es de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, cuya Secretaría Técnica es la Oficina de Variación Municipal. Ahí se ha elaborado en este subcomité el plan de competencias que lo hicimos de verdad articulando a los a las actividades de Valle y de Sonido y que lo hicimos en conjunto. Y por último, el subcomité de la atención humanitaria y de la gente. En este sentido yo les hablaba anteriormente que no hemos mirado de verdad que esta cooperación por parte del departamento que tiene también la corresponsabilidad en atender esos compromisos de corresponsabilidad. En este sentido, nosotros en el año 2012 recibimos unos kits de acero unas conchonetas y unas codijas pero atendiendo un presupuesto del año 2011. Y a partir de el año 2011 hacia adelante no hemos recibido ninguna ayuda en la parte de atención para poder mitigar también los compromisos que tenemos en la parte de derechos de la población víctima del conflicto armado en los municipios. Entonces, el llamado es a esto a que los articulemos a que no nos dejen sólo a los municipios sino que articulemos en lo poco que el municipio puede y en lo poco que el departamento puede para destacar el sueldo y cumplir con las obligaciones que nos asisten en cada una de nuestras funciones como tal. Gracias.